cuando pasen este tipo de cosas pero bueno mi querido Manolito, vámonos rápidamente con este video que se ha hecho viral y volvemos a lo que tú dices la gente doble moral que cómo puede hablar así de sus nietos que lo que tiene el corazón es lo que habla la abundancia de la boca que qué malo, que los detesta que esto, que lo otro hay por favor, don Pedro anda en otro rollo gente, además la gente campechana, la gente de rancho habla así o sea, escuchemos lo que dijo don Pedro que se lo están tragando y funando en las redes sociales, adelante los doble moralistas ¿cómo la ves mi amor? perdieron el caso los pinches chamasos ay bueno, ya le pueden cortar eso, ¿verdad? ya, ya, ya son 106 minutos vuelvo a poner por favor señorita directora para que la gente escuche bien aunque ya está viral por todas partes ¿cómo, cómo, cómo la ves mi amor? perdieron el caso los pinches chamasos ay bueno, ya le pueden cortar eso ¿verdad? ya, ya, ya son 106 minutos o sea, la gente se sorprende y se admira y se ataca y se santurrona porque don Pedro le dijo pinches chamacos a los hijos de Jenny o sea y todo lo que ellos le han dicho a su abuela todo lo que se han burlado de su abuela que los tamales y que esto y que el otro ¿no? ah, pero si se atacan porque don Pedro le dice pinches chamacos o sea, además ay, este pinche chamaco es como un modismo de hablar de decir las cosas ¿no? yo no creo que ni don Pedro les tenga odio ni rencor ni nada don Pedro está en su rollo está con su novia la Nakayeli ahí bailando ta 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 la Nakayeli bla 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 ¿no? pero imagínate o sea eso sí les asusta ¡ah! ay Ángel ¿qué? no, es Nakayeli así le dicen a Mayeli ¿cómo le dicen? ahí está Nakayeli Nakayeli perdón ay Dios mío Nakayeli a Nakayeli perdón Nakayeli pero, o sea eso sí es fuerte eso sí es horroroso eso sí es grave ah, pero que ellos acusen a su abuelo de estafador eso no es grave ¿verdad? eso no es grave eso no tiene nada de malo eso sí es aceptable eso vamos a aplaudirlo eso vamos a apoyarlo y que acusen a sus tíos de rateros cuando haya una auditoría cuando no se encontró nada ilícito ah, eso sí es aplaudible ah, pero si don Pedro dice pinche chamacos ¡oh! viejo viejo esto viejo el otro viejo para allá ay, por favor déjense de mamadas gente hipócrita oye, y además con qué o sea como con qué cara lo estaba diciendo estaba gritándose estaba burlando riéndose a carcajadas o sea ¿en qué término lo dijo? mi querido Ángel las personas de antes ¿no? los abuelos eran expresiones que ellos hacían ¿no? ay, pinches chamaquitos o era como decir como traviesos ¿entiendes? yo no le veo algo que digas tú por lo cual hacer un pedo mundial ¿no? y decir esto y lo otro te escucha te escucha como lo que es como las personas de antes no, los odia a sus nietos no los quiero ay, Dios mío o sea meten el odio el resentimiento en un modismo de don Pedro por favor ya, de verdad que qué triste que qué lamentable toda toda es como por ejemplo yo le puedo decir al pinche Ángel ¿verdad? ay, este pinche Ángel ¿verdad? o sea por eso claro, exactamente porque pero mira mi querido Ángel cómo les gusta ser un pedo pero mundial pero ay, no Dios mío oye es que cómo lo tenía que decir lo tenía que decir llorando o con coraje gritando ¿cómo es? Nacali ¿Nacali? ¿así? Nacali sí, Nacali ay, Nacali pobrecito mis nietecitos perdieron la demanda después que lo hicieron gastar al pobre hombre casi cincuenta mil cien mil dólares en este litigio ay, yo les diría yo les diría cosas peores porque el señor gastó buena no creas que el abogado que agarró se lo hizo de gratis y todo mi querido Manuel les costó buena plata pero faltar nadie ha hablado de esto ¿qué pasó con la demanda del millón de dólares que le interpuso Chiquis a Juan? ¿qué pasó con eso? y qué pasó con la contrademanda que Rosy Juan y Don Pedro les pusieron a ellos también porque acuérdate que también falta solucionar esas dos demandas pendientes o sea esto todavía no se acaba porque Don Pedro los contrademandó Juan y Rosy los contrademandaron por todas esas acusaciones que habían hecho ahora con esto de que está en preliminar desestimarse puede ser un buen argumento que Don Pedro Juan y Rosy pueden tener para proseguir con esa demanda que lo inventaron todo lo que ellos habían dicho respecto a fraude esquemal y millones y millones de dólares ¿no? o sea esto se va a poner más interesante y dicen ay no que aquí nadie perdió que todos perdieron todos perdieron familia y todo ¿cuál perdieron? si todo era una hipocresía gente nadie se quería con nadie siempre se han tenido coraje Jenny se peleaba con Lupillo Jenny defendía a Juan Juan Lupillo no quería a Jenny o sea nunca ha habido una familia en los Rivera la verdad siempre han estado así discutiendo en alegadas y todo eso ¿y tú crees que a Chiqui le importa si ella dice que no es Rivera? ¿cuál familia? si ellos no son Rivera o sea son familia cuando les conviene y no son familia cuando no les conviene ah que bonito ¿verdad? mira ya le pusieron otro acá ya le pusieron a Catamal a Catamal bueno los únicos que ganaron fueron los abogados la verdad dice pinche angelito quiero ver un video donde los nietos le digan pinche a don Pedro el abogado se vendió pinche angelito y luego dice no necesitan decirle pinche viejo le dijeron ratero le dijeron fraudolento le dijeron de lo peor que era un viejo mental escamal que hacía estrategias de fraudes y todo no miedo con don Pedro Dios mío pero bueno mi querido Manuelito cuídate mucho despídete del público del precio de la fama no me preguntaste dónde estoy ni nada mandé no me preguntaste dónde estoy ni nada dónde estás mi querida Yolanda estoy en mi oficina ay ella en tu oficina de qué de 20 trailers sí claro de 20 tú dijiste que tenías 20 o 30 trailers no empieces con que yo te estoy diciendo cosas que no debo de decir porque tú dijiste aquí y